El gobierno del estado debería solicitar a Fonatur los estudios que en el 90 realizó para sanear la laguna Bojorquez, proyecto que no se concretó por falta de dinero y tiempo, afirmó el exdelegado de la dependencia federal, Carlos Cardín Pérez. Recordó que en ese año la UNAM entregó a Fonatur tres estudios para sanear la laguna, de los cuales el más viable era introducir un tubo subterráneo entre los hoteles Leblanc y D-Royal conectado a la laguna, que inyectara agua marina con fuerza, con lo cual se reactivaría la corriente del cuerpo lagunar. De hecho, recordó que la propuesta surgió cuando al paso del huracán Gilberto, la misma corriente del mar saneó la Bojorquez. Recordó que fueron varios los obstáculos que en aquella ocasión evitaron que concluyera el proyecto. El principal consistía en que la mayor preocupación de todos era recuperar las playas que se había llevado Gilberto, a lo cual se sumó la falta de presupuesto y conclusión de la Administración Federal. Cardín Pérez estimó que los 22 millones de pesos que entre la Federación y el Estado pretenden aportar para ese proyecto serían suficientes para tener excelentes resultados. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Patricia Vázquez.